¡Voy a rechazar a esos cabrones! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos antes de que aparezcan más cabrones de estos! ¿Qué ha dicho uno de cabrones? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega... ¡Jejeje! ¡Qué cara está poniendo el doctor, por Dios! Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de The Bugot, XCOM Desclassified. Vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado, estando al frente de XCOM, y teniendo que defender a la tierra de una malvada invasión extraterrestre. Bueno, hay que comentar primero un par de cositas, retomando la historia. La primera es que estamos otra vez devolviendo la invasión, estamos de nuevo en el mundo de los intrusos, y lo segundo es que hemos sido el etéreo desde siempre, desde el inicio de la partida. Nos metimos en el cuerpo de Carter y ahora estamos en el médico de Weir, el científico. ¿Qué tal se portará? Vaya caras que pone. A ver cómo ando de munición. Carga, carga. Vale, al bazooka le faltan cañamones. Vamos a buscar energía. El bazooka siempre tiene que estar bien surtido de energía porque con un buen disparo o con dos podemos cargarnos un mutón, por ejemplo. Si lo pillas sin escudos, está muerto. No, esto no. Trinca aquí. Trinca... ¡Ah, munición llena! Vale. Pues ya nos podemos ir de aquí. El bazooka está cargado, sí, vale. ¡Hola, mijo! ¿Quién eres? Ah, Falk. Vale. Lo visto que hay delante me ha asustado. ¡Abre! ¡Ah, fíjense arriba que hay estrellas! Me imagino que habrá un cristal porque, por ejemplo, Wir va sin casco. Se ahogaría por falta de oxígeno. ¡Oh! A ver la ventana. ¡Qué bonito! La tierra, me imagino, y la luna. A ver la otra ventana. ¡Joder! ¡Qué bonito, eh! Y esa luz será el sol. Esa luz que destella. A ver, dale. He asegurado esta zona. Puede quedarse ahora en el relé sin problemas. Ángela, ¿está ahí? Necesitamos refuerzos. ¡Que alguien nos ayude aquí! ¡Joder! ¿Director? Tengo esta zona cubierta. Venga. Use el teletransportador. Atención a mi señal. Rescatar a Carter en la fábrica. Vale. Aunque antes he visto aquí un cajón de estos. Dale. Voy a ver qué objetos tengo equipados. Arma nueva. No. Porque el arma nueva será... Esto. Pero esto a mí no me interesa porque tenía uno de munición. Me quedo con... Con este. Vale. A ver, este tiene... Reducen un 20% el tiempo de recarga de las capacidades. Hay que recordar que curar nos hace mucha falta. Elevar también. Y el control mental tarda un montón en cargar. Con lo cual quizá me interese... Este. Vale. A ver. Este tiene el pack médico. Pero se lo voy a dejar. Aguantará más si lo tumban. Y esto aumenta el alcance de las capacidades en un 50%. No. A este voy a ponerle... Lo que le quita al otro. Que cargue sus capacidades rapidito. Bueno. Pues ya está. Dale. ¡El teletransportador! ¡Qué chulo, tío! ¡Qué chulada! Por aquí. ¡Oh, oh, oh! ¡Shh! ¡Shh! ¡Calla! ¡Calla! ¡Apunte con cuidado! ¡Fuego! ¡Al ataque! ¡Voy a disparar! ¡Mendigos atacados! ¡Está aquí! Se acuesta. ¡Ech! Vamos a ver. ¡Sácalo! Atráigalos. Le protegeremos. ¡Atacad! Atacando tu blanco. ¡Comben a ese! Y este ya está muerto. Venga, darle. Darle ahí. ¡Joder! A ver, que no puedo salir de aquí. Cúralo. ¡Me has salvado! Pues claro, tío. Vamos a curar. ¡Vamos a curar! ¡Uh! ¡Estoy viendo tiroteo! Aquí están luchando, creo. Abre. ¡Cuñudo lo que hay aquí! A ver lo que hay. Intruso. Intruso. Francotirador. Drone. Vale. Ese tiene que morir. Agente, capta su atención. ¡Atacad! ¡Que duela ese disparo! ¡Tomben a ese! ¡Es mío! ¡Apustenlo! ¡Francotirador! ¡Abajo! ¡Ajadle ahora! ¡Gradale! ¡Vamos! ¡Estamos jugando! ¡Vamos a curar! ¡Cúrense, caballeros! ¡Se acostó! A ver este que se acerca un poquito. Aquí. ¡A cubierto! ¡En marcha! ¡Me he caído! ¡Van y me lo tumban! ¡Cuidado! ¡Estamos atravesando sus escudos! ¡Alejate! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Abajo! ¡Francotirador! Ya no hay drones. Con lo cual, vamos a ver. Control mental. Le haré cambiar de idea. ¡A ver este! ¡Que viene, que viene! ¡Se acuesta! ¡Atráigalos! ¡Le protegeremos! ¡Centraos en ese blanco! ¡Es mío! ¡A por ese canalla! ¡A por ese canalla que está en la pantalla! ¡Cúramelo! ¡Reanimadlo! ¡Ya lo tengo! ¡Fue roto el control mental! ¡Signos vitales! ¡Vamos! ¡Están presionando! ¡¿Qué hacemos? ¡Está bien! ¡Acabad con él! ¡Atacad! ¡Recibido! ¡Apuntadlo! ¡Voy a disparar! ¡Abajo! ¡Afuera! ¡Dadle ahora! ¡Alargo! 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 ¡Aquí! ¡Que vengan aquí conmigo! ¡Que vengan caídos! ¡A ver! ¡Cúralo! ¡Necesita ayuda! ¡Estoy en camino! ¡Se está recorriendo! ¡En pie! ¡Bien! ¡Curación! ¡Vamos a curar! ¡Elevar! ¡Venga, a upa! ¡A upa, Pachi! ¡A por ese canalla! ¡A por ese canalla que bebe casalla! ¡Atacad! ¡Eres mío! ¡No abajo! ¡Apuntando ya! ¡Apuntando! ¡Jajajajajajaja! ¡Diol! ¡Ha salido volando! ¡A agenten! ¡Capta su atención! ¡Dumben a ese! ¡Luchad cabronazos! ¡Apuntando! ¡Apuntando! ¡Venga! ¡Voy a rematarte! ¡Que tiro que ha... ¡Ah! ¡Le han pegado un tiro que se ha chado atrás, tío! ¡Del impacto! ¡Vamos a cargar! Perfecto ¿Cómo deja el arma esta a los enemigos, eh? Quema Decía que los deja quemados, eh Carbonizados A ver ¿Por dónde tengo que tirar? ¿Por dónde tengo que tirar? Hmm ¿Estos son futuros silacoides? Me imagino que será por aquí Aquí está Carter ¡Ay! Bueno, no Mal sitio Vamos a ver Fuego Que duela ese disparo A por ese canalla A por ese canalla Y darle metralla ¡Atacar! ¡El minuto ya sostiene blindaje! ¡Apuntando! ¡Oh, no! ¡Voy para allá! ¡Voy a morir! ¡No, coño! ¡Elevar! ¡Tortelini, Gran Italia! ¡Inicien bombardeo! ¡Explosivos en camino! ¡Explosivos en camino! A ver, curación ¡Cúrense, caballeros! ¡Chilacoide! ¡Masa suelta! ¡Drón médico! ¡Pidiendo un dron! ¡Vamos, mis niños! ¡Vamos, mis niños! ¡Vamos, mis niños! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Que es para hoy! ¡Vamos! ¡El dron médico creo que está curando! ¡Sí, está curando a Kulungeli! ¡Vamos, mis niños! ¡Vamos! ¡Necesito, un médico! ¡Venga, upa! ¡Venga, para arriba! ¡Curación! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Este bicho! ¡Por detrás es vulnerable! ¡Vamos a ponernos por detrás! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ha sido mala idea avanzar! ¡Ha sido muy mala idea avanzar! ¡Que se acueste ya! ¡Me están elevando a gente, me parece! ¡Ah, esto es un dron médico! ¡No sé dónde están los drones! ¡A ver! ¡Acabad con él! ¡A por ese canalla! ¡A por ese canalla! ¡Vamos a ver! ¡Atráigalos! ¡Le protegeremos! ¡Atacad! ¿Hago un control mental? ¡Tumben a ese! ¡Es mío! ¡Vamos, vamos! ¡Tiene que acostarse! ¡Esas cosas van blindadas! ¡No lo veo! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Cabrón! Bueno, ya te he oído, Carter, ya te he oído ¿El dron ha muerto? Agente, capta su atención ¡Atacad! ¡Cortelini, caro! ¡Vino chas, cabronazos! ¡Otro tanque más muros! ¡Cate solo! ¡Vuelta en posición! ¡Con el jefe, ahora! ¡A ver! Me he puesto en un mal sitio ¡Tortelini, Gran Italia! Me voy de aquí ¡Cuidado! ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, lo tenemos justo al lado Así que... Control mental ¡Usando control mental! Ataca a sus amigos O si no, creo que me lo voy a cargar ya ¡No está disparando a nadie! Así que... ¡Me cago en la puta! Otra vez Me están controlando a alguien ¡Que duela ese disparo! ¡Centraos en ese blanco! ¡Apuntando! ¡Arriba más! ¡Apuntando! ¡Adiós, sus culos! ¡Venga, que caiga, que caiga! ¡Se acostó! Hemos recuperado a nuestro soldado ¡Curación! ¡Vamos a curar! ¡Abajo! ¡Uf! A ver... ¡Atráigalos! ¡Le protegeremos! ¡Atacad! ¡Por aquí, capullo! ¡Atacad! ¡Atacad! ¡Yo me alejo! ¡Jijijiji! ¡Vamos, vamos! ¡Se acuesta! ¡A ver, muévete un poquito! ¡A cubierto! ¿Dónde irá este gañán? ¿A dónde va? ¡Punto alcanzado! Creo que se va a poner aquí Genere un campo de plasma ¡A activar tu campo de plasma! ¡Din munición! ¡Tacas, estoy muerto! ¡Agente, capta su atención! ¡Salid de ahí! ¡Sentaos en ese blanco! ¡Bien! ¡Atacad! ¡Cuidado! ¡Fue confirmado! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sólo queda él! ¡Fíjense! Pueden ir a dónde está apuntando y a dónde está dando Vamos a ver Impacto crítico ¡Acabad con él! ¡A por ese canalla! ¡A por ese canalla y darle metralla! ¡Cuidado! ¿Por qué no le puedo disparar? Lugar no válido Aquí le doy Elevar ¡Venga, upa! ¡Contigo, comandante! Eh... A ver Silacoide Drom médico A ver A ver si esto deja Curar ¡Cúrense, caballero! ¡Estoy avanzando! Voy a atacar A ver ¡Inicie en bombardeo! ¡Explosivos en camino! ¡Aaah! Vamos a darle por detrás No sé por qué me está pegando esto tanto salto ¡Estos van blitzados! Vamos, coño A ver si puedo pillarlo por detrás ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué miedo! Bueno, mientras me intento disparar a mí Y se olvida de los otros Venga, venga, venga Que se acuesta ¡Ese era el último! ¡Bien! Perfecto, tío He hecho lo que he podido Había demasiados de ellos, joder Hostitu 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 Joder La tienen, Ángela Cabrones Era la mejor de nosotros La echaremos de menos Joder, tío Ángela está muerta Se ha movido la boca Yo le he visto mover la boca Pero será un bug Está muerta Bueno, pues Continuemos Me he quedado frío, tío Carter Manejaré este terminal Muy bien No me dé las gracias En cuanto baje la barrera Volvemos a ser enemigos Cuando haga la señal ¿Qué dice este? La cámara principal Esa barrera Ya debería estar abajo ¿Qué dice este de que Vamos a volver a ser enemigos? ¡Qué caca! Aquí podría cambiar Algún equipamiento Algún agente Pero creo que me voy a quedar Como estoy Yo creo que sí Este quizás ¿Sabes lo que voy a hacer? Como lo de El bombardeo Tarda mucho en cargar Vamos a ponerle esto Y a este Como lo suyo Tarda menos en cargar Le ponemos este Vale F5 Aquí No hay nadie No hay nadie por aquí No hay nadie por aquí Muy raro esto Bueno vamos a tocar Esta terminal Y en cuanto le demos Creo que van a salir bichos Ha funcionado La barrera está cayendo Entraré en un momento No creo No con el etéreo En cualquier caso ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas? No irá a ninguna parte Doctor No puede ir en serio Tenemos al origen Al alcance Usted es igual de peligroso Lo siento doctor Daños colaterales Colabore conmigo Amigo Amigo mío Ayúdeme Contra el origen Luche después Contra mí si quiere Pero por Dios No hay trato Apártese Todavía puede desistir E irse Carter No No puedo No puedo No puedo Pues entonces morirá No me obligue a hacerlo No quiero matarle Carter Yo tampoco quiero matarle Pero lo haré Joder Eh Vivir o morir Elección Puede irse Llevaré a Carter De vuelta Y lo pondré Bajo llave Si eso es lo que quiere Vuelve aquí Ahora Ah Y tengo una pistola Esto se pone en rojo Cuando llego aquí Me lo puedo cargar Matar a Carter Bueno Puedo dejarlo vivir A mí lo que pasa Es que este tío Como lo he llevado Durante el juego Un montón de episodios Me he encariñado con él Me daría mucha pena Matarlo Es un bestia Pero Pero eso es lo que Le hace entrañable Pero también es verdad Que por culpa de este tío Ha muerto Ángela Y merecería morir Le tendría que pegar un tiro Coño Le tendría que pegar un tiro ¿Y cómo es que he sacado Una pistola? ¿De dónde la he sacado? No la tenía equipada Bueno En fin Creo que no lo voy a matar A ver Por aquí Ahora tengo la pistola Nunca fui su enemigo Mira Barnes responda Myron está regresando A donde se encuentra usted Debe estar listo Cuando llegue Entendido Prepararé el Avenger Para el despegue inmediato Y Barnes El agente Carter Va con él No debería causarle Más problemas ¿Dónde está doctor? Es hora de acabar con esto Esto parece Parece un ascensor Que por aquí no hay salida Y esto Y esto tiene aquí Un tubo brutal Para arriba Puedo enseñarte A someter al demonio Tendrás todo el poder Y las decisiones Que sean solo tuyas Ay Bueno Me quedo como estoy Guardando Eres como yo Tiempo atrás Un hombre genial Juntos Podemos explorar Los confines Del universo No He aprendido De tu error No seguiré Tu camino Uuuu ¿Dónde estoy? Madre ¿Esto qué es? ¿Qué es esto Tío? Bueno Abre Gente A ver A por ese canalla Que me avasalla Está muy lejos A ver si Ahí 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 Que se acueste Se ha costado ¿No? Vale Vamos a sacar A los que tengamos Más cerca ¡Aj! Fallé Darle Darle Aquí voy a necesitar Curación Vamos a curar Venga Venga tíos Bien Ha muerto Voy a atacar A ver Este está muy cerca Nuestro Arriba vas Tumben a ese A por ese canalla ¡Desvío! A por ese canalla Que es Morraya Jejeje Venga Venga Que se acuete Que se acuete Saco todo Atráigalos Le protegeremos Tumben a ese Es mío A por ese canalla A por ese canalla Venga curación ya Cúrense caballeros A ver Quién más Uh Cuánta gente Lo bueno es que están todos muy lejos A ver Vamos a por este Acabad con él Centraos en ese blanco Acuierto Vamos a sacarlo Voy a disparar Agente Capta su atención Venga Cabrones Atacad En tu blanco Saco todo Yo de aquí no me muevo Tumben a ese Apuntando ya Atacad Apuntando Reposicionando Fuera A ver Elevar Venga Aupa Aupa José Chu A por ese canalla Es mío Atacad A por ese canalla A por ese canalla Que está en la batalla Venga 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 Darle Darle Parpelo Se acostó Atraigalos Le protegeremos Centraos en ese blanco Confirmado Atacad Por aquí Capullo Apuntando Adiós a los escudos Venga 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 Que se acuesta Se acostó Franco tirador Al suelo Estamos todos muy bien De salud Si la COVID Drone médico Esto como tarda en cargar Vamos a activarlo ya Si me los destruyen Los vuelvo a meter A ver Agente Capta su atención Tomben a ese Cabrones idiotas Toma ese canalla Confirmado Venga 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 A por ese canalla Que está en la pantalla Venga 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 Que se acuesta Diablos Escudos Dios a los escudos Venga Venga Le estará dando el tío de verde a alguien Bien Mmm Drones Centraos en ese blanco Apuntando ya Atacad Apuntando ya Que duela ese disparo Apuntando Vamos a por los drones Atacad Es mío Solo hay drones ¿No? ¿O qué? Si Solo hay drones No me he equivocado Me he equivocado Tomben a ese Es la mía Abatidlo Ayuda Ya me la han cogido A ver Atacad Apuntando ya Atacad Venga Que muera Drone contra drone Fíjense Está creando Más de ellos ¿Qué me estás contando? Atraigalos Le protegeremos Por ese canalla Bueno Mejor El francotirador Que dispara más desde lejos Atacad Derribándolo Y este que vaya por algún drone Centraos en ese blanco Es mío Está casi muerto Seguir así Venga 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 Se acostó Eh A ver A ver A ver Acabad con él Voy a disparar Perdemos un drone Bueno Metemos otro Drone aliado fuera Masa amistosa A todo esto Me he quedado sin munición Se está pidiendo refuerzos Tardemos un drone Que poquito ha dorado el drone ahora ¿No? Voy a atacar A ver Si Tu saca a este tío Agente Capta su atención A por ese canalla Y tu A por el drone Atacad Es mío Venga Carga Carga Está creando más de ellos Que duela ese disparo Apuntando Han matado a nuestra masa Tumben a ese Es mío Me duele Curación Vamos a curar Elevar Arriba más Bien Atacad Blanco confirmado Hay que acabar con el comandante Secuaz El drone Los está Están creando más de ellos Cuidado Vienen drones Venga carga Carga ya el tropezón Acabad con él Voy a disparar Si se ve si se estuviera Quetezico Cúrense Caballeros Aunque espérate Elevar Venga Upa Abatido Ayuda Malo es que desde aquí no lo veo Lo he elevado para nada tío Me cago en todo No lo veo Me cago en todo A ver Atráigalos Le protegeremos A por ese canalla Que el tío se recupera Bien Bien Enemigo abatido Ha muerto ya Que duela ese disparo Apuntando Venga joder Ah ya se va acercando Ya se va acercando A ver sácalo Ya es nuestro Agente Curación Vamos a curar Control mental Le haré cambiar de idea Que se piden a disparar Pero no está disparando ¿No? Yo no veo que dispare ¿A dónde va? ¿Qué es lo que hace? Ahora 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 está atacando He perdido el control del blanco ¡Cabad con él! ¡Voy a disparar! Sácalo Atráigalos Le protegeremos Por ese canalla ¡Ataquad! ¡Recibido! ¡Apuntando! Yo no me acerco Que vengan ellos si quieren A ver Agente Capta su atención ¡Aponese canalla! ¡Apuntando! ¡Es mío! ¡Por aquí! ¡Capullo! ¡Escudo fuera! ¡Badle ahora! ¡Que duela ese disparo! ¡Centraos en ese blanco! ¡El de vida! ¡Apuntando! Atráigalos Le protegeremos ¡Venga! ¡Cabrones idiotas! ¡Acá! ¡Derribándolo! Venga mis niños ¡Vamos mis niños! ¡Alpa vacía! ¡Ha caído! Perfecto ¡Cúrense caballeros! ¡Tumben a ese! ¡Confirmado! Sácalo Agente Capta su atención ¡Eh! ¡Por aquí capullo! ¡Aponese canalla! ¡Es mío! ¡A por ese canalla que bebe cazalla! ¡Eh! ¡Me ha muerto! ¿Todos muertos ya? ¿Todos muertos? ¡Uh! ¡Oh! ¡Drones! 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 ¡Enemigos! ¡Apantito! ¡Ayuda! ¡Apantito! ¡Apantito! Que no me tumben o estoy perdido ¡Hostia! ¡Estoy perdiendo más de ellos! Más enemigos Comandante tecnológico Ese es el que tiene que caer Hombre, lo bueno es que están bastante lejos los gordos Pero me cago en todo lo que se menea Para adelante, para atrás y para los lados Curación A ver, esto es un mutón Con lo cual Vente para acá Que está este bicho muy cerca tuyo Ponte aquí A ver Tortellini Grand Italia Elevar Campo de plasma Me parece que el Tortellini Grand Italia no lo... Hago el control mental Pidiendo un dron Más asuelta Lo tenemos justo encima Pues le doy a otro Bueno, este ya está muy débil A por este Usando control mental A ver Los cañamones Que no veo nada Mira, ya está muerto Se agotó ¡Uf! Curación Elevar A ver A ver Agente Capta su atención Centraos en ese blanco A por ese tío Estoy dando Sí, le están dando Le están dando Le están dando Que caiga, que caiga, que caiga Ha muerto Ha muerto ¿Ha muerto o no? Venga, ya, dale Termina con él ¿Qué voy a hacer ahora, tío? Hay aquí demasiada peña ¡Atacad! ¡Blanco confirmado! ¡Tráigalos! ¡Le protegeremos! ¡Atacad! ¡Losé, cabronazo! ¡Aveníslo! ¡Es tu blanco! ¡Ayuda! A ver Curación ¡Se está recuperando! ¡Reanima! ¡Oh! ¡Oh! Necesito asistencia médica Que alguien me cure ¡Está bien! ¡Le llevo una! ¡Está pidiendo refuerzos! ¡Apónese, canalla! ¡Apuntando ya! ¡Tomben a ese! ¡Derribándolo! Y yo con muy poquita munición ¡Ayuda! ¡Buf! Yo de aquí no me meneo ¡Está creando más de ellos! ¡Esas cosas, bambi! Me quieren sacar de aquí Y me han sacado Voy a intentar coger munición A ver, curación Vamos a curar Aquí ya está el mutón A ver, elevar ¡Arriba vas! Genere un campo de plasma ¡Activando campo de plasma! ¡Camuflando! ¡Tortelini, Gran Italia! ¡Inicie en bombardeo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Misión de bombardeo confirmada! El mutón creo que ha caído ¡Acabad con él! ¡Aaah! ¡La gente! ¡Canta su atención! ¡Abandizo! ¡Voy a disparar! ¡Ah! ¡No estaba muerto el mutón! Pero bueno, le quedaba muy poquito ¡Aaah! ¡Abandizo! ¡La ayuda ha eliminado! ¡Joder! ¡Silacoide! ¡Asa amistosa! ¡Está creando más de ellos! ¡Aaah! ¡Casi está abandonado! ¡Juración otra vez! Esta vez creo que ya es nuestro ¡Atacad! ¡Confirmado! ¡Tumben a ese! ¡Este es mi! ¡Tira para arriba! ¡Se acuesta! ¡Los drones a tomar por culo! ¡Uf! ¿Ya acabó todo? Están todos muertos ¡Continuemos! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Linarlos a todos! ¡Estos tienen blindaje! Abrir el núcleo del mosaico ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A ver, cu-cuñú! ¡Pero que viene por ahí! ¡Vamos a curar! ¡Ah, está allí! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Que alguien me cure! ¡Que alguien me cure! ¡Que alguien me cure! ¡Hay que curar a Kulunguele! ¡Síganme los buenos! ¡Corre! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Venir a curarme a alguien! Así de paso están huyendo Les mando a los que me reanimen Y de paso huyendo a los mutones ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Dale! ¡Que cojones es esto! ¡Vale, hay que entrar aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Joder! ¡Joder! ¡Aaah! ¡Que bestialidad de fase! ¡Que bestialidad! ¡Le trata de usted! ¡Trata a origen de usted, tío! ¡Ay, pero esto me recuerda a X-Con2! Cuando atacas la torreta esta de las telecomunicaciones Es lo mismo Es el mismo efecto X-Con2 se ha basado mucho en este juego ¡Parece que los sonámbulos se han recuperado! ¡Parece que los sonámbulos! ¡Parece que los sonámbulos se han recuperado! ¡Ahora será completado! ¡Doctor! ¡Es usted de los nuestros, ¿no? ¡¿Y qué pasó después?! Teníamos el control de la nave, el etéreo y yo. Sentíamos todo lo que había dentro de la red del mosaico. Podía comunicarme con todos los intrusos de la Tierra. El potencial era asombroso. Estas criaturas llegaron para conquistar, pero el mosaico me permitió razonar con ellas. Las convencí de que reconstruyeran nuestro mundo a cambio de su libertad. Trabajamos con ellos para desmantelar y esconder cuanto pudimos. Teníamos que destruir todo lo que no se pudo ocultar. Conseguimos salvar una pequeña parte de su tecnología para estudiarla. ¡Mentira! Las cosas que logremos aprender de ellas serán increíbles. ¡Rifles! ¿Y los propios intrusos? Por desgracia, dado todo lo ocurrido, no pudimos ofrecerles asilo en nuestro planeta. Les devolvimos el control de su nave y les dejamos que continuaran con su búsqueda de un nuevo mundo. Una decisión cuestionable. Pese a la marcha de los intrusos, quedaron pruebas. No, el engaño no me resulta cómodo, pero la historia parece haber funcionado. Las zonas que no pudimos ocultar han sido aisladas. Nuestros asociados en los archivos nacionales me dicen que se ocupan de borrar todo rastro de esos lugares. Pronto no quedarán pruebas de la invasión de los intrusos. Nadie sabrá nunca que tuvimos contacto con una especie de otro mundo. ¿Se sostendrá esta mentira? No me agrada la idea, pero sí. Todo el que pudiera revelar la verdad ya forma parte de XCOM o... Ya no está. ¿Y los infectados? Después de la investigación y con la ayuda del mosaico, pudimos erradicar la infección. Afortunadamente, al despertar... ¡Los sonámbulos! No recordaban nada de lo ocurrido. ¡Están curados! Muy apropiado. ¿Y la... otra criatura? El etéreo rompió nuestro vínculo poco después de que los intrusos se marcharan. Su estado, ubicación e intención son desconocidos. ¡La música! Entiendo, doctor. Eso será todo, por ahora. ¡Ahí estamos! Sin abandonar a nadie. Muy bien. Fíjense la voz del concejal. Es muy parecida... No es muy parecida a la voz del remake del XCOM 1 del tío que está siempre en la sombra. El que dice, seguiremos informando o estaremos observando. Que por cierto, me hace gracia el doctor Will cuando dice... Con esta tecnología que nos hemos quedado, conseguiremos grandes cosas. No, en el XCOM 1 y en el 2 tienes putos rifles. No tienes mejores armas, ni mejor tecnología. No tienes nada. Empiezas de cero. Bueno, 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 pues ya está tío. Pues la verdad es que es un gran juego. Es un gran juego. Me ha gustado bastante. Me ha gustado mucho. Es bastante diferente porque no va por turnos. Pero hay que recordar que la saga de XCOM es un juego táctico. Son juegos tácticos. Y este juego, aunque es, digamos, en primera persona, en tiempo real, cuando le das al espacio, puedes redistribuir a tus agentes y darles órdenes. Y bueno, y tú mismo también puedes hacer cositas. Entonces tiene un gran componente táctico como forma... Así esto, digamos, esto le hace formar parte de la saga de XCOM. Bueno, pues creo que aquí vamos a dejar el episodio. Creo que en el fondo no voy a decir nada más. Aunque es posible que en el futuro haga un vídeo en el que yo haga un análisis del juego. Y lo comente un poco las cosas que me han gustado. Las cosas que no me han gustado, que alguna hay. Pero que en general me ha parecido un gran juego. Y fue un fracaso de ventas, ¿eh? Vendió, no vendió mucho. Y este juego incluso se merecería un Deburó 2. Y por ahora creo yo que las cosas se van a quedar ahí. Bueno, pues si con esto y yo se han reído han aprendido algo en pasado rato, pues le pueden dar al vídeo me gusta. Y también si creen que quieren apoyar a este canal para que sigan haciendo vídeos de esta calaña, pues se pueden suscribir, que es gratis. Y así de paso, pues me ayuda un poquito. Como digo siempre, muchas gracias por ver. Y hasta luego, Luca. No puedo, no puedo, no puedo. ¡Qué de putísima madre, tío! Que lo de los sonámbulos tiene cura, tío. ¡Tiene cura! ¡Toda la humanidad salvada! ¡Gracias a mí! Eh, bueno, aunque ahora que me acuerdo, había un tío en la barbería que le pegué un tiro. Un tiro que le pegué de gratis. Y sus familiares cuando vayan a buscarlo se van a reír. Que por cierto, momento de humor, Nachuelas WTF. Estoy recordando que el Dr. Weir decía a UPA, que es una expresión creo que vasca. Y ya que estamos hablando de vascos, voy a contar un chiste de ellos. Un vasco le dice a otro, hola Pachi, hola Josechu, ¿qué pasa pues? Y le dice, oye, veo que estás andando un poco con las piernas como arqueadas. ¿Qué te pasa? Y el otro le dice, bueno, es que el médico me ha puesto a dieta y me ha dicho que los huevos ni tocarlos. Bueno, ya, esta vez si me despido de verdad, me despido de verdad de la buena. Lo juro por el Nupi y por la cobertura de mi móvil. Este último episodio se lo dedico a Sergi Musenko, que espero que cuando lo vea se anime a retomar su canal. Adiós. ¡Hostia! ¿Y qué habrá pasado con Carter y con Dazzy? ¿Qué habrá pasado con esos dos? Hombre, yo creo que a Carter lo han encerrado. O sea que le toca paja.